Mundo Dis 1, El color de la magia. De Terry Pratchett. Audiolibro 5x14. Luego, las hojas arrastradas por el viento y las noches gélidas llevan a un segundo invierno eje, que trae albergada en su interior como una joya, otra noche de la vigilia de los cerdos. 47. Como el centro, el eje, nunca recibe calor cercano del débil sol, esas tierras están eternamente ocultas bajo el hielo. Por el contrario, la periferia es una zona de islas soleadas y días suaves. Por supuesto, las semanas duran ocho días en el disco, y el espectro lumínico consta de ocho colores. El ocho es un número de gran significado arcano en el disco, y jamás, jamás, debe ser pronunciado por un mago. No están muy claras las razones concretas de todo lo anteriormente expuesto, pero en cierto modo explica por qué en el disco los dioses no son tan adorados como maldecidos. 48. La emisión de ocho el mundo disco ofrece vistas mucho más impresionantes que cualquiera de las que se pueden encontrar en otros universos, construidos por creadores con menos imaginación, pero más aptitudes mecánicas. Aunque el sol del disco no es más que una luneta orbital, y sus prominencias no destacan más que aros de croquet, este ligero inconveniente debe compararse con la enormidad del espectáculo de la gran tortuga Atuin, sobre cuya concha mellada por miles de meteoritos descansa en última instancia el disco. A veces, en su lento viaje por las orillas del infinito, él mueve su cabeza, del tamaño de un país, para espantar algún cometa. Pero la vista más impresionante de todas, al menos por la razón de que la mayoría de los cerebros enfrentados a la enormidad galáctica de Atuin se niegan a creerla, es la interminable catarata periférica, donde los mares del disco se vierten incesantemente por borde, hacia el espacio. O quizá sea el arco periferis, ese deslumbrante puente de ocho colores que pende en el aire, entre las nieblas de la catarata. El octavo color es el octarino, provocado por los rayos más fuertes del sol al atravesar un intenso campo mágico. U, otra vez quizá, la vista más magnífica sea el eje, una espiral de hielo verde de quince kilómetros de altura que se alza entre las nupes y soporta en su cima el reino de Dunmanifestin, donde residen los dioses del disco. Estos dioses del disco, pese al esplendor del mundo que se extiende bajo ellos, rara vez están satisfechos. Es bastante embarazoso saber que uno es dios de un mundo que sólo existe porque cada curva de improbabilidad debe tener su cénit. Sobre todo, si uno puede echar un vistazo a otras dimensiones, a otros mundos cuyos creadores tenían más aptitudes mecánicas que imaginación. Por tanto, no es de extrañar que los dioses del disco pasen más tiempo discutiendo que enterándose de todo. En este día concreto, Io el Ciego, jefe de los dioses a fuerza de vigilar constantemente, estaba sentado, con la barbilla apoyada en una mano y miraba el tablero de juego sobre la mesa de mármol rojo que tenía delante. Io el Ciego se había ganado su nombre porque, donde debería tener las cuencas de los ojos, sólo había dos zonas de piel blanca. Sus ojos, que tenía en un número más que respetable, llevaban una vida semillindependiente. En aquel momento, muchos de ellos planeaban sobre el tablero. El tablero de juego era un mapa cuidadosamente tallado del mundo disco, con casillas sobre impresas. Varias piezas de juego, delicadamente modeladas, ocupaban algunas de las casillas. Por ejemplo, un observador humano habría reconocido en dos de ellas los rasgos de Brad y de Comadreja. Otras representaban a más héroes y campeones, de los cuales el disco estaba más que suficientemente abastecido. Los jugadores todavía en juego eran Io, o Flair el dios cocodrilo, Céfiro, dios de las brisas suaves, sino y la dama. Había una atmósfera de concentración en torno al tablero, ahora que los participantes menores habían quedado fuera del juego. Casualidad fue una de las primeras bajas, cuando metió a su héroe en una casa llena de noyes blindados, resultado de una afortunada tirada de dados de O'Flair, y, poco después, noche cambió por efectivo sus fichas, suplicando una cita con destino. Muchas deidades menores tuvieron que retirarse, y cotillaban ahora por encima de los hombros de los jugadores. Según las apuestas, dama sería la siguiente en dejar el tablero. Su último campeón de cierta importancia era ahora un montoncito de potasio entre las ruinas todavía 49 humeantes de Angmorpork, y apenas le quedaba ninguna pieza que pudiera promover a primer rango. Io el ciego levantó la caja de dados, un cráneo cuyos diversos orificios habían sido taponados con rubíes, y, con muchos de sus ojos fijos en la dama, sacó tres cincos. Ella sonrió. Tal era la naturaleza de los ojos de dama. Eran de un verde brillante, no tenían iris ni pupila, y resplandecían desde dentro. La habitación quedó en silencio mientras rebuscaba en su caja de piezas y, del mismo fondo, sacó dos que depositó sobre el tablero con sendos chasquidos decididos. El resto de los jugadores, como un solo dios, se inclinaron hacia adelante para examinarlas. Un mago genegado y una especie de oficinicta, dijo Ophler el dios cocodrilo, al que sus colmillios impedían pronunciar mejor. Mirake Kogat. Con una garra, empujó un montoncito de fichas color blanco oso hacia el centro del tablero. La dama asintió ligeramente. Tomó el recipiente de los dados y los sostuvo con la firmeza de una roca. Pero, aún así, todos los dioses pudieron oír los tres cubos saltando en el interior. Luego, los arrojó rebotando sobre el tablero. Un seis. Un tres. Un cinco. Pero algo le sucedía al cinco. Golpeado por la colisión al azar de varios billones de moléculas, el dado se tambaleó suavemente hacia un lado, rodó con delicadeza, y acabó siendo un siete. Y el ciego recogió el cubo y contó las caras. Vamos, por favor. Dijo con tono cansado. Juego limpio. El camino de Angmor por Cachirme es empinado, blanco y azotado por los vientos. Treinta leguas de agujeros y rocas medio enterradas. Caracolea alrededor de montañas y se precipita en valles verdes de árboles cítricos, cruza desfiladeros en entretejidos de lianas que quieren parecer puentes y, generalmente, se le considera más pintoresco que útil. Pintoresco. Era una palabra nueva para Rinzhuín, el mago, M.G. Por la universidad invisible suspenso. Una de las muchas que había aprendido desde que dejaran las ruinas humeantes de Angmor Porc. Otra era típico. Tras un examen cuidadoso de los paisajes que inducían a dos flores a utilizar la palabra pintoresco, Rinzhuín dedujo que significaba que el panorama era espantosamente abrupto. Típico, cuando la usaba para describir los escasos pueblos que atravesaban, quería decir ruinoso y destartalado. Dos flores era un turista, el primero del mundo disco. Según decidió Rinzhuín, turista significaba imbécil. Mientras cabalgaban pausadamente bajo una brisa con olor a tomillo, que les llevaba el zumbido de las abejas, Rinzhuín repasó las experiencias de los últimos días. El pequeño extranjero estaba loco, sin duda, pero también era generoso, y mucho menos mortífero que la mitad de la gente con la que solía mezclarse el mago en la ciudad. Rinzhuín casi le apreciaba. Odiar a dos flores sería como patear a un cachorrillo. Últimamente dos flores mostraba un gran interés en la teoría y práctica de la magia. 50 pues la verdad, me parece bastante inútil, dijo. Siempre había imaginado, bueno, ya sabes, que un mago dice las palabras mágicas y ya está. No sabía nada de eso tan aburrido de memorizarlas. Rinzhuinda sintió, malhumorado. Intentó explicarle que, en otros tiempos, la magia sí había sido salvaje, sin leyes. Pero, en el principio más remoto, los antiguos la habían domesticado para que obedeciera la ley de conservación de la realidad, entre otras cosas. Esta exigía que el esfuerzo necesario para alcanzar un objetivo fuera siempre el mismo, se usara el método que se usara. En términos prácticos, esto quería decir que, por ejemplo, crear la ilusión de un vaso de vino era relativamente sencillo, puesto que sólo implicaba un ligero cambio en las pautas lumínicas. Por el contrario, elevar un auténtico vaso de vino a un par de metros en el aire por fuerza bruta mental, requería varias horas de preparativos sistemáticos, si el mago quería evitar que el sencillo principio de palanca le sacara el cerebro por las orejas. Siguió añadiendo que aún se podía encontrar magia antigua en estado puro. El iniciado podía reconocerla por el pliegue octogonal que imprimía en la estructura cristalina del espacio-tiempo. Por ejemplo, estaba el metal obtierro, y el gas optógeno. Ambos irradiaban peligrosas cantidades de encantamiento puro. Todo es muy deprimente, terminó. ¿Deprimente? Rincewind se volvió en la silla y echó un vistazo al equipaje de dos flores, que trotaba sobre sus pequeñas patas y, de cuando en cuando, cerraba la tapa sobre una mariposa. El mago suspiró. Rincewind cree que debería ser posible domar al relámpago, dijo el duende de las pinturas, que iba observando el paisaje desde la diminuta puerta de su caja, colgada del cuello de dos flores. Se había pasado la mañana pintando paisajes pintorescos y escenas típicas para su amo, y se le había permitido salir a fumar un rato. Cuando dije domar, no quería decir exactamente domar, le expetó Rincewind. Me refería a... Bueno, solo que, no sé, no encuentro las palabras adecuadas. Simplemente, creo que el mundo debería estar un poco organizado. Eso es una fantasía, señaló Patricio. Ya lo sé, ahí está el problema. Rincewind suspiró de nuevo. Estaba muy bien apoyarse en la lógica pura, decir que el universo estaba regido por la lógica y la armonía de los números, pero lo obvio era que el disco atravesaba el espacio a lomos de una tortuga gigante, y que los dioses tenían la costumbre de rondar por las casas de los ateos para destrozarles las ventanas. Se oyó un ruido ligero, apenas más alto que el zumbido de las abejas entre el romero que bordeaba el camino. El sonido tenía un curioso matiz óseo, como de cráneos rodando, o dados agitándose en su cubilete. Rincewind miró a su alrededor. No había nadie cerca. Por algún motivo, esto le preocupó. Entonces llegó una ligera brisa, que se mantuvo y aumentó durante el tiempo que tarda el corazón en latir unas pocas veces. Dejó el mundo exactamente igual que como estaba, a excepción de algunos detalles interesantes. 51 por ejemplo, ahora había un troll en montañas de 5 metros en medio del camino. Estaba excepcionalmente furioso. En parte se debía a que los trolls siempre suelen estarlo, pero más aún al hecho de que le acababan de teleportar, repentina e instantáneamente, desde su guarida en las montañas Ramerork, que distaba mil metros de la periferia, a casi 5 mil kilómetros de allí. La teleportación había elevado su temperatura interna hasta un nivel peligroso, según las leyes de la conservación de la energía. Así que enseñó los colmillos y atacó. ¡Qué criatura tan extraña! Se admiró dos flores. ¿Es peligrosa? Solo para la gente. Gritó Rinceuint. Desembainó la espada y, con un rápido y ágil movimiento, cortó el aire, a una respetable distancia del troll. La espada se le escapó de las manos y fue a caer entre el brezo que bordeaba el sendero. Se oyó el más ligero de los sonidos, como el rechinar de dientes viejos. La espada golpeó contra un pedrusco oculto en el brezo. También oculto, según habría advertido cualquier observador, que un segundo antes no parecía estar allí. El arma saltó como un salmón contracorriente y, en la trayectoria del rebote, se hundió profundamente en la nuca gris del troll. La criatura rugió y, con un zarpazo, hirió profundamente al caballo de dos flores en el flanco. El animal relinchó y se lanzó hacia los árboles que flanqueaban el camino. El troll se dio la vuelta e intentó atrapar a Rinzewind. En aquel momento, su torpe sistema nervioso le llevó el mensaje de que estaba muerto. Por un segundo, pareció sorprendido. Luego se derrumbó hacia adelante y se hizo añicos contra la gravilla, los trolls son formas de vidas y líceas, y sus cuerpos se convierten en piedra instantáneamente cuando mueren. Rinzewind maldijo cuando su caballo se encabritó, aterrorizado. Se agarró desesperadamente mientras el animal se alzaba sobre dos patas en el camino, antes de relinchar y lanzarse al galope hacia el bosque. El ruido de los cascos murió en la distancia, dejando el aire para el zumbido de las abejas y el susurro ocasional de las alas de las mariposas. También había otro sonido, un ruido extraño para aquella luminosa hora del mediodía. Parecían dados. Rinzewind. Los grandes grupos de árboles llevaron la voz de dos flores de lado a lado, y se la devolvieron poco más tarde, pero sin respuesta que la acompañase. El turista se sentó en una roca e intentó pensar. En primer lugar, se había perdido. Eso era humillante, pero no le preocupaba en exceso. El bosque parecía interesante, quizá hubiera elfos o nomos. Tal vez las dos cosas. De hecho, en un par de ocasiones, le pareció ver extraños rostros verdosos espiándole desde las ramas. Dos flores siempre había deseado ver a un elfo. En realidad, lo que más deseaba era ver un dragón, pero se conformaría con un elfo. O un auténtico trasgo. Su equipaje había desaparecido, y eso ya era bastante molesto. Además, empezaba a llover. Se removió incómodo sobre la piedra húmeda, e intentó ver el lado bueno del 52 asunto. Por ejemplo, durante aquel loco galope su caballo se había precipitado sobre unos arbustos, molestando a una osa con sus cachorros, pero el animal siguió corriendo antes de que la furiosa madre tuviera tiempo de reaccionar. Luego, repentinamente, saltó sobre los cuerpos dormidos de una gran marada de lobos. Otra vez les salvó la velocidad, y los furiosos animales quedaron aullando muy atrás. De cualquier manera, el día tocaba a su fin, y dos flores pensó que no sería buena idea quedarse toda la noche al aire libre. Quizá hubiera, se exprimió el cerebro, intentando recordar qué clase de alojamiento solían ofrecer tradicionalmente los bosques, quizá hubiera una casita de chocolate, o algo así. La piedra resultaba verdaderamente incómoda. Dos flores bajó la vista y, por primera vez, advirtió los extraños signos tallados en ella. Parecía una araña. ¿O era un calamar? El musgo y los líquenes emborronaban los detalles, pero no las runas talladas bajo el dibujo. Dos flores pudo leerla sin problemas. Decían así. Viajero, el templo hospitalario de Belchamarot está a mil pasos en dirección al eje. Dos flores se dio cuenta de que aquello era muy extraño. Aunque podía leer el mensaje, las letras le resultaban desconocidas por completo. De alguna manera, el mensaje llegaba a su cerebro sin la tediosa necesidad de pasar por sus ojos. Se levantó y desató a su ahora dócil caballo de un árbol joven. No estaba seguro de en qué dirección quedaba el eje, pero había un antiguo camino que discurría entre los árboles. El tal Belchamarot parecía un tipo dispuesto a ayudar a los viajeros extraviados. En cualquier caso, la elección era fácil. Eso, o los lobos. Dos flores asintió con decisión. Es interesante señalar que, muchas horas más tarde, una pareja de lobos famélicos que seguían el rastro de dos flores llegaron a ese mismo claro. Sus ojos verdosos se posaron sobre las ocho patas de la extraña figura tallada en la roca, que, ciertamente, podía ser una araña, un pulpo, o quizá algo todavía más extraño, y, de inmediato, decidieron que en realidad no tenían tanta hambre. A unos cinco kilómetros, un mago fracasado colgaba de las manos, agarrándose con todas sus fuerzas a una de las ramas más altas de un haya. Era el resultado final de cinco minutos de actividad muy intensa. En primer lugar, una osa enfurecida había salido de entre los arbustos para desgarrarle la garganta a su caballo de un solo zarpazo. Luego, mientras Rincewind huía de la carnicería, entró en un claro donde se agrupaba un buen número de lobos y deacundos. Sus profesores de la Universidad Invisible, a quienes desesperaba la incapacidad de Rincewind para dominar la levitación, se habrían asombrado al verle trepar por el árbol más cercano, al parecer sin tocarlo. Ahora solo quedaba el asunto de la serpiente. Era grande y verde, y se enroscaba al árbol con paciencia de reptil. Rincewind se preguntó si sería venenosa, y luego se reprendió a sí mismo por formularse una cuestión tan estúpida. Claro que sería venenosa. ¿De qué te ríes? Preguntó a la figura sentada en la rama contigua. No puedo evitarlo, respondió la muerte. Oye, ¿te importaría dejarte caer de una vez? No puedo quedar aquí arriba todo el día. Yo sí, replicó Rincewind, desafiante. 53 Los lobos que se agrupaban alrededor de la base del árbol levantaron la vista con interés. Nunca habían visto al menú del día hablar solo. No dolerá, prometió la muerte. Si las palabras tuvieran peso, una simple frase de la muerte habría bastado para anclar un barco. Los brazos de Rincewind gritaban de dolor. Miró de reojo a la figura en forma de buitre, algo transparente. ¿Que no dolerá? Casi gritó. ¿Ser hecho pedazos por los lobos no dolerá? Advirtió que otra rama se cruzaba con la suya, peligrosamente frágil, a menos de un metro. Si pudiera alcanzarla, se balanceó hacia adelante con una mano extendida. La rama, que ya se inclinaba, no se rompió, no. Sencillamente, hizo un ligero sonido húmedo y se dobló sobre sí misma. Rincewind descubrió que ahora colgaba del extremo de una lengua de corteza y fibras, que se alargaba a medida que se desgarraba del árbol. Bajó la vista y, con una especie de satisfacción fatalista, comprendió que aterrizaría directamente encima del lobo más grande. Ahora se movía lentamente, mientras la corteza se separaba del árbol en una tira cada vez más larga. La serpiente le observaba pensativa. Pero la corteza, de creciente longitud, resistió. Rincewind empezaba a felicitarse a sí mismo cuando, al alzar los ojos, advirtió algo que le había pasado inadvertido hasta entonces. El avispero más grande que jamás hubiera visto. Y colgaba exactamente en su camino. Cerró los ojos con fuerza. ¿Por qué el troll? Se preguntó a sí mismo. Todo lo demás es mi suerte de costumbre, pero, ¿por qué el troll? ¿Qué demonios pasa aquí? Click. Podía ser el chasquido de una rama, pero el sonido parecía tener su fuente dentro de la cabeza del mago. Click, click. Y sopló una brisa que no movió ni una hoja. Cuando la tira de corteza pasó junto al avispero, éste cayó de la rama. Pasó junto a la cabeza de Rincewind, que lo vio alejarse mientras caía hacia el círculo de hocicos alzados. De pronto, el círculo se cerró. De pronto, el círculo se abrió. Un aullido de dolor surgió al unísono de la mañana y resonó entre los árboles cuando los lobos lucharon por escapar de la furiosa nube de insectos. Rincewind sonrió estúpidamente. El codo de Rincewind chocó con algo. Era el tronco del árbol. La tira la llevó directamente hacia el extremo de la rama. Pero no había más ramas. Junto a él, la suave corteza no ofrecía agarraleros. En cambio, sí ofrecía garras. Más que garras, eran manos esbeltas y verdes como hojas jóvenes, que ahora se tendían por la musgosa corteza, junto a él. Las siguió un brazo bien formado, y la amadríada se inclinó hacia afuera para agarrar firmemente al atón y tomago. Con esa fuerza vegetal, capaz de hacer que unas raíces perforen la 54 roca, le arrastró hacia el interior del árbol. La corteza sólida que se había abierto antes como una niebla, se cerró como una almeja. La muerte lo observó todo, impasible. Contempló la nube de moscas de mayo que bailaban en alegres zigzags cerca de su cráneo, y chasqueó los dedos. Los insectos cayeron en el acto. Pero, claro, no era lo mismo. Y el ciego apartó su montón de fichas del tablero. Aquellos de sus ojos que se encontraban en la habitación brillaron airados. Luego, salió a zancadas. Algunos semidioses temblaron. Al menos, O'Flair se había tomado la pérdida de su excelente ejemplar de troll con una elegancia escrupulosa, aunque quizá algo reptilesca. El último adversario de la dama se cambió de sitio para quedar frente a ella, con el tablero en medio. Caballero, saludó ella educadamente. Dama, replicó él en el mismo tono. Sus ojos se encontraron. Era un dios taciturno. Se decía que había llegado a mundodisco tras algunos incidentes terribles y misteriosos en otra contingencia. Por supuesto, los dioses tienen el privilegio de poder ocultar su apariencia exterior, incluso a otros dioses. En aquellos momentos, el sino de mundodisco era un hombre de rostro bondadoso, maduro sin ser anciano, con el cabello gris pulcramente peinado, enmarcando unos rasgos a los que una doncella no dudaría en ofrecer un vaso de cerveza ligera si aparecieran en su puerta trasera. Unos rasgos a los que un joven amable ayudaría a subir la escalera. Excepto por los ojos, claro. Ninguna deidad puede disimular el aspecto y naturaleza de sus ojos. La de los dos ojos del sino de mundodisco era la siguiente. A simple vista, parecían sencillamente oscuros, pero un examen más atento revelaría, demasiado tarde. Que sólo eran agujeros abiertos a una oscuridad tan remota, tan profunda, que el observador se sentiría arrastrado inexorablemente hacia esos pozos gemelos de noche infinita, con sus terribles estrellas gigantes, la dama carraspeó con educación, y depositó veintiuna fichas blancas sobre la mesa. Luego, de entre los pliegues de su túnica, extrajo otra pieza, plateada y translúcida, el doble de grande que las demás. El alma de un auténtico héroe siempre tiene un mejor precio de intercambio, y los dioses la valoran enormemente. Si no alzó las cejas. Sin trampas, dama, dijo. ¿Quién podría hacer trampas al sino? Inquirió ella. Él se encogió de hombros. Nadie. Pero todo el mundo lo intenta. En cualquier caso, me pareció sentir que me ayudabas un poco contra los demás, ¿no? Por supuesto. Así, el final del juego será más dulce, dama. Y ahora, cincuenta y cinco rebuscó en su caja de fichas, sacó una pieza y la situó sobre el tablero con gesto satisfecho. Las deidades que observaban dejaron escapar un suspiro colectivo. Incluso la dama se sobresaltó por un momento. Desde luego, era algo feo. La talla era insegura, como si las manos del artista temblaran de espanto ante la cosa que tomaba forma entre sus manos relutantes. Parecía ser todo tentáculos y ventosas. Y mandíbulas, según observó la dama. Y un gran ojo. Creí que todos habían muerto al principio de los tiempos, dijo. Quizá ni nuestra gangrenosa amiga quiso acercarse a este, rió Sino. Se lo estaba pasando en grande. El huevo del que salió nunca debió ser incubado. Es lo mismo, replicó Sino poéticamente. Metió los dados en su extraña caja y levantó la vista para mirarla. A menos que quieras retirarte, añadió. Ella meneó la cabeza. Juega, pidió. ¿Puedes igualar mi apuesta? Juega. Rincewind sabía lo que solía haber dentro de los árboles. Malera, sabía, quizá ardillas. No palacios. Pero los cojines que tenía debajo eran, decididamente, mucho más blandos que la malera, y el vino de la copa que tenía al lado resultaba mucho más sabroso que la sabía. Y no había comparación posible entre una ardilla y la chica sentada frente a él, que se agarraba las rodillas y le observaba pensativa. El único parecido con la ardilla eran ciertos rastros de vello. La habitación era alta, amplía, e iluminada con una suave luz amarillenta que no venía de ninguna fuente concreta que Rincewind pudiera identificar. A través de unos arcos retorcidos y nudosos, divisó otras salas, y algo que parecía una gran escalera de caracol. Pero desde fuera tenía el aspecto de un árbol completamente normal. La chica era verde. Carne verde. Rincewind estaba del todo seguro, porque lo único que llevaba puesto era un medallón alrededor del cuello. Su largo cabello tenía una apariencia ligeramente musgosa. Sus ojos carecían de pupilas, y eran de un verde luminoso. Rincewind se arrepintió de no haber prestado más atención a las clases de antropología en la universidad. La chica no había dicho nada. Aparte de señalarle el sofá y ofrecerle el vino, no hizo otra cosa que sentarse y mirarle. De cuando en cuando, se frotaba un profundo arañazo que tenía en el brazo. Rincewind recordó a toda velocidad que una dríada está tan identificada con su árbol que sufre sus mismas heridas en simpatía con él, siento eso, dijo rápidamente. Fue un accidente. Es que esos lobos estaban abajo, y griega. 56 Tuviste que encaramarte a mi árbol, y yo te rescaté, terminó con suavidad la dríada. Por suerte para ti. Y quizá también para tu amigo. Amigo. El hombrecillo de la caja mágica, aclaró la dríada. Ah, claro, él. Asintió vagamente Rincewind. Sí. Espero que esté bien. Necesita tu ayuda. Como siempre. ¿También consiguió llegar a un árbol? Consiguió llegar al templo de Belchamaroit. Rincewind se atragantó con el vino. Sus orejas trataron de enterrarse en su cabeza, horrorizadas por las sílabas que acababan de escuchar. El devorador de almas. Antes de que pudiera evitarlo, los recuerdos llegaron al galope. Una vez, mientras estudiaba magia práctica en la Universidad Invisible, entró por una apuesta en una pequeña habitación de la biblioteca principal. En la habitación cuyas paredes estaban cubiertas de pentagramas protectores, en la habitación donde nadie podía estar más de cuatro minutos y treinta y dos segundos, tiempo calculado tras doscientos años de cuidadosa experimentación, había abierto cautelosamente el libro, que estaba encadenado a un pedestal de obtierro en el centro de un suelo plagado de runas. No para evitar que lo robaran, sino por miedo a que escapara. Porque era el octavo, tan lleno de magia que tenía una vaga inteligencia propia. Y un hechizo saltó de sus páginas crujientes para refugiarse en el rincón más oscuro y recóndito del cerebro de Rincewind. Aparte de saber que se trataba de uno de los ocho grandes hechizos, nadie podría averiguar cuál era hasta que no lo pronunciara. Incluso Rincewind lo ignoraba. Pero a veces lo sentía, ocultándose de la vista tras juego, esperando su momento, en la cubierta del octavo había una representación de Belchamaroid. No era malvado, porque hasta el mal tiene una cierta entidad. Belchamaroid era el reverso de una moneda en la que bien y mal ocupaban la misma cara. El devorador de almas. Su número está entre el siete y el nueve. Es dos veces cuatro, citó Rincewind, con la mente congelada por el miedo. Oh, no. ¿Dónde está el templo? En el centro del bosque, en dirección al eje, respondió la de Iada. Es muy antiguo. Pero ¿quién sería tan idiota como para adorar a Bel, a ese? Que se adore a un demonio, bueno, pase. Pero es el devorador de almas. Había, ciertas ventajas. Y la raza que solía vivir por esta zona tenía ideas extrañas. ¿Y qué les pasó? He dicho que solían vivir por esta zona. La dríada se levantó y le tendió una mano. Ven. Soy de Rueyare. Ven conmigo, veamos el destino de tu amigo. Será interesante. Me parece que no quiero, empezó Rincewind. La dríada volvió sus ojos verdes hacia él. ¿Crees que tienes elección? Pregunto. 57 Una escalera de caracol era el camino principal del árbol. Grandes habitaciones salían de cada rellano. La luz amarilla sin fuente definida se difundía por todas partes. También había un sonido como, Rincewind se concentró, tratando de identificarlo. Parecía un trueno lejano, o una catarata distante. Es el árbol, explicó brevemente la dríada. ¿Qué hace? Quiso saber Rincewind. Vivir. Es lo que me estaba preguntando. O sea, ¿nos encontramos de verdad en un árbol? ¿Me he reducido de tamaño? Desde fuera, parecía tan estrecho que habría podido rodearlo con los brazos. Lo es. Sí, pero, ¿estoy dentro? Lo estás. Ah, ya. Rueyare se echó a reír. ¿Puedo leer tu mente? Falso mago. ¿No soy una dríada? ¿No sabes que lo que tú llamas árbol es sólo la analogía en cuatro dimensiones de todo un universo multidimensional en el que? No, ya veo que no lo sabes. Debí comprender que no eras un mago de verdad cuando vi que no tenías callado. Se me perdió en un incendio, mintió automáticamente Rincewind. Ni espíritu protector. Se me murió. Mira, gracias por rescatarme. Pero si no te importa, tengo que irme. Si haces el favor de enseñarme la salida, algo en la expresión de la chica le hizo darse la vuelta. Había tres bríadas macho tras él. Estaban tan desnudos como ella, y desarmados. Pero, de cualquier manera, esto último no tenía demasiada importancia. Por su aspecto, no necesitarían armas para luchar contra Rincewind. Parecía que podían abrirse paso a empujones a través de la roca sólida, y de paso derrotar a un regimiento de trolls. Los tres guapos gigantes bajaron la vista para mirarle con una expresión amenazadora de palo rígido. Tenían la piel del color de una cáscara de nuez y, bajo ella, los músculos destacaban como sacos de melones. Se dio la vuelta de nuevo y sonrió débilmente a Drueyare. La vida empezaba a recobrar su forma habitual. No me has rescatado, ¿verdad? Dijo. ¿Me has capturado, no? Por supuesto. ¿Y no vas a dejarme ir? En realidad no era una pregunta, sino una afirmación. Drueyare meneó la cabeza. Has herido al árbol, pero tienes suerte. Tu amigo se encontrará con Belsamarot. Tú, solo morirás. Desde detrás, dos manos le agarraron por los hombros, igual que las raíces de un árbol viejo se cerrarían despiadadamente en torno a un guijarro. 58 Con cierta ceremonia, claro, siguió la dríada. Cuando el emisor de 8 haya acabado con tu amigo. Nunca imaginé que hubiera dríadas macho, fue todo lo que consiguió decir Rinceuint. Ni siquiera en un roble. Uno de los gigantes le sonrió. Drueyare grunó. Imbécil. Entonces, ¿de dónde crees que vienen las bellotas? Había un gran espacio vacío, como un salón. El techo se perdía en un brillo dorado. La interminable escalera discurría directamente hacia arriba, atravesándolo. Varios cientos de dríadas se agrupaban al otro lado del salón. Se separaron respetuosamente cuando se acercó Drueyare, y observaron cómo Rinceuint era arrastrado con firmeza. La mayoría eran hembras, aunque también había unos cuantos gigantes. Parecían estatuas de dioses entre las menudas e inteligentes mujeres. Insectos, pensó Rinceuint. El árbol es como una colmena. ¿Pero por qué había dríadas, fueran del sexo que fuesen? Audiolibro generado por Leer con los oídos.